Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Desde que Eusebio era un adolescente, vivía completamente enamorado de su vecina Jacqueline. Esto sucedió en Huánuco. Quiero mandarles un beso grande a todas las personas que nos ven en Huánuco. Ambos son de esta ciudad, de Huánuco. Y Jacqueline dice que fue tanta la insistencia de Eusebio, tanta pero tanta, que ella terminó aceptando estar con él. Y producto de esta relación intermitente, porque ellos volvían, regresaban, luego terminaban, tuvieron dos hijos. Pero el que nos busca, el que viene aquí al programa a buscarnos es Eusebio. Porque resulta que él hace casi dos meses estuvo preso, estuvo preso en una carceleta. Durante seis días estuvo detenido por no pasar la pensión de alimentos de sus hijos. ¿Y qué es lo que dice él? Que él está dudando ser el papá del adolescente de 16 años. ¿Por qué? Porque dice que no se parece en nada a él, a diferencia de su otro hijo, el hijo que tiene con Jacqueline, que tiene 14 años. Y porque además él dice que cuando Jacqueline quedó embarazada del hijo de 16 años, recién le avisó cuando tenía cinco meses de embarazo. Y por eso es que él está dudando. Pero lo que dice Jacqueline es, a ver, Eusebio es tremendo cínico. Pero por dos cosas dice. Primero, porque yo le voy a demostrar con un examen de ADN que está en camino que sí es hijo suyo. Y segundo, porque hoy le voy a decir a la actual pareja de Eusebio, una mujer llamada Chela, que él todavía me sigue buscando para volver. Y Chela ni siquiera lo imagina. Así que hoy ustedes van a ver el final de esta historia. Quédense desde el inicio hasta el final. Comencemos de una vez con la historia de hoy. Tú no me amas, tú me has obsesionado conmigo hasta ahora. Pero fíjate mi primer amor, por eso. Si tanto metes la mano a fuego por él, ¿sabes cómo es él? ¿Sabes que vive acosándome? Cristo me ha llamado. Tú estás diciendo que todo lo que dice Jacqueline es verdad, que tú le hablas mal a Jacqueline de todo. ¿Cuál pareja? ¿Quién es el gran amor de tu vida? ¿Chela o Jacqueline? Ella ha sido. Lo que determina el laboratorio Violinx después de 16 años es lo siguiente. Quiero contarles que Eusebio trabaja como taxista. Vamos a conocerlo primero. Bienvenido, Eusebio. Adelante, por favor, que ingrese Eusebio. ¿Cómo estás, Eusebio? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Quién nos escribió? ¿Tú o Chela, tu pareja? Mi esposa, mi esposa. ¿Ya nos escribió otra vez el WhatsApp? Sí, exacto. Ya de este WhatsApp justo que está apareciendo en sus pantallas y que ustedes aquí nos pueden escribir. Ahí el equipo de investigación inmediatamente se va a comunicar con ustedes. Sí. Ahora, ¿qué ha pasado con tu hijo de 16 años? ¿Por qué estás aquí? Porque estoy aquí, Andrea, porque yo quiero saber la verdad y la pura verdad sobre mi hijo de 16 años. ¿Tú quieres saber? Porque ella me fue infiel. Ahora, explícame bien por qué te fue infiel. Porque yo quiero que me cuentes la historia. Yo sé que tú has estado detenido justo por no pasar la pensión de alimentos durante seis días, ¿no? Sí. Seis días en la cárcel de haber sido terrible. Sí, exacto. ¿Cómo fue? A ver. Yo fui a conversar con ella, porque ya estaba ya sobre mi denuncia. Y ella se negó. ¿Y? ¿Llegó la policía? Llegó la policía, me agarró, me llevó a la comisaría. ¿En Marrocado? Me marrocaron, me llevaron a Izaguirre, me llevaron a Aramburú, me llevaron a San Juan del Urigancho. Cuatro y media de la madrugada yo estaba ahí. Ahí he estado hasta el 3 de junio. ¿Es la primera vez que te pasa algo así? Sí, primera vez. Algo así, exacto. ¿Y qué siente uno cuando le pasa algo así sin imaginarlo? Destrozado. Me he destrozado totalmente mal. ¿Tu familia? Mal, mal. ¿Tú pensaste que te ibas a ir al penal? Exacto. Eso sí era mi pensar. Yo la amaba hasta el último. La amaba, la quería hasta ahora todavía. Ahora no, ahora es hasta el último. Lo quería hasta cuando ella tenía su primer hijo. ¿Hasta ahora, has dicho? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que he caído hasta el 28. O sea, tú la amabas hasta el 28. ¿Y cuánto tiempo tienes contacto al pareja con Chela? ¿Cómo? Gracias. 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 El gusto es mío. Gracias por estar aquí, Chela. Ella no sabe ni al hombre que tiene. Esta cruz que he cargado muchos años con sus mentiras, con sus engaños, con sus deudas, con muchas cosas. Primera vez que te conozco. Nunca te he visto. Y si usted me conoces, me vas a conocer. Y lo vas a conocer. Si tanto metes la mano a fuego por él, sabes cómo es él. Sabes que vive en deudas. Sabes que vive en mentiras. Sabes que vive acosándome. ¿Pero en deudas por qué? Vives acosándome. Vive acosándome. Y si vas a hablar, piensa bien lo que vas a hablar. Y si tienes pruebas, lo vas a decir. Yo acá vengo a acompañarle a él. Él sabe que va a contar con mi apoyo. Así como pareja. Así. Yo tengo el conocimiento desde el primer día que él lo conocí. Yo sé que tengo entendido que tiene dos hijos. Usted tampoco no me conoce a mí. ¿Por eso? Primera vez nos vemos la cara acá. Sí, pues. Abre los ojos. Abre los ojos. Y sabes. Ni abrite los ojos porque sabes. A ver, a ver, a ver, a ver. Chela, ¿cuánto tiempo tienes con Eusebio? ¿Cuánto tiempo de relación? Cuatro años. Cuatro años. Él te ha contado que tiene dos hijos, pero que duda del mayor. Sí. Hasta ahí te ha contado. Y yo entiendo que una pareja apoye al hombre que ama. Eso me parece bien. Creo que es lo que debería pasar siempre, que uno apoye a su pareja. Hasta ahí entiendo. Ella sí. Pero lo que está diciendo en este momento Jacqueline es que Eusebio la busca para regresar con ella. ¿Tú sabías eso? No. La verdad... ¿Se le puedes explicar, por favor, a Chela y dile cuándo te ha dicho para volver? ¿Cómo te ha dicho para volver? Él siempre me insinúa. ¿Cuándo es siempre? Siempre. Cada vez que nos encontrábamos, incluso a mis hijos. ¿Cuándo ha sido la última vez que Eusebio te ha dicho, Jacqueline, yo quiero regresar contigo? En febrero de este mes. Me dijo... ¿De este año? De este año. Cuando él dice... Pero si ya estaba con Chela. No. Él no respeta. ¿Volver? Él siempre me insinúa. ¿Cuándo es siempre? Siempre. Cada vez que nos encontrábamos, incluso a mis hijos. ¿Cuándo ha sido la última vez que Eusebio te ha dicho, Jacqueline, yo quiero regresar contigo? En febrero de este mes. Me dijo... ¿De este año? De este año. Cuando él dice... Pero si ya estaba con Chela. Él no respeta. Si antes... Él dice tanto habla de... Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cómo hablas? Mentira. ¿Cómo hablas? Y con esa persona que has vivido, de la comisaría para arriba, que has convivido, cuando me decías, vamos a volver. Ya, ese era antes. Antes que yo le conozco a ella. Yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas. Tengo testigos. ¿Cómo testigos? Le conozco al señor que vende caldo. ¿Con su cuñada no has vivido? Ya ahí. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué hablas de infidelidad ahí? Ese era cuando ya estaba de ti. Ya estaba separado. Ya estaba separado de ti. Hasta 2016. Él habla mal de ti. ¿Y tú no hablabas? Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Él habla mal de ti. Y yo le he dicho bien claro, respétale. Y si no le quieres, ya tienes que decidir. ¿Ya qué te ha dicho? Yo quiero saber algo. Porque, a ver, si estamos aquí y entre mujeres la idea es que podamos abrirnos los ojos si es que tú sientes que le está faltando el respeto a Chela, que no se lo merece, porque Chela le está diciendo, yo quiero estar contigo, yo te voy a apoyar. Entonces, que sepa qué hombre está apoyando. Quiero que tú le digas textualmente a Chela, acércate, por favor, Chela. Y no intervengas, por favor, Eusebio, acá nomás. Quiero que tú le digas textualmente qué es lo que él te ha dicho. Eusebio a mí me dice para volver. ¿Por qué? Porque él no te quiere, no te ama. Que Dios me perdone que el hijo que tienes, él no sabe en qué momento te has llegado a embarazar. Pero, ¿qué voy a hacer por mi hijo? No más, por él no más estoy con ella. ¿Sabes qué, señora? Yo me embaracé de él cuando ya tenía dos años de convivencia. ¿En qué momento tiene infidelidad? Yo, señora, en ningún momento yo me metí en su relación de usted. ¿Y yo me metí en tu relación de ti? Yo a él le conocí solo. ¿Solo? Si tenía conocimiento que está separado de usted, que tiene dos hijos, si tenía conocimiento. ¿Pero qué te dice? O sea, me dice para volver, no importa que yo haya tenido mis dos hijos, que me sigue amando, que todavía nunca me olvida, que soy desde niñez, su amor. Él como hombre te puede proponer, pero la decisión la tienes tú como mujer, como mujer. Él ha ido a buscar a mi centro de trabajo. Tú has de respetar. Él me ha ido a buscar a tu lado. Tú has de respetar. Tú has de respetar. Has de respetar. Has de respetar. Entonces me he hecho respetar, porque lo tengo bloqueado. Ay, a ver, a ver, creo que acá... Mira, a ver, señora, como padres nunca han llegado a un acuerdo. No se puede llegar como padres. Porque como padres nunca... Y Chela, escúchame. Chela, escúchame. Lo que ella te está diciendo es que ella no está de acuerdo con lo que él está haciendo. A ver, es que a veces, ¿sabes qué? A veces yo entiendo que una mujer pueda estar enamorada de un hombre. Lo entiendo que además quiere conservar su hogar. Lo entiendo claramente. Pero llega un momento en que una tiene que abrir los ojos. Las mujeres no somos tontas. Y las mujeres tenemos un sexto sentido. Hay que escuchar bien. Escucha bien lo que ella te está diciendo. Ella todo el tiempo lo que te está diciendo es que no le da la gana de volver con él. Ni siquiera está pensando, no lo ama, no lo quiere. Ella lo que quiere es decirte, oye, Chela, él no tiene derecho a faltarte el respeto y a venir a decirme a mí, a hostigarme a mi casa y a decirme que quiere volver a mi lado porque yo no estoy enamorada de él. Ella más bien está contigo y tú no lo estás entendiendo. ¿Tú le crees? No. No le... Ah, bueno, esa es otra historia. Ah, ¿no le crees? No, porque yo veo sus mensajes del WhatsApp de su celular. ¿Y qué le dice? ¿Qué le escribe? No, de su celular de él. Ah, ¿tú le revisas el teléfono? Ajá, sí. ¿Tú le revisas el teléfono? ¿Por qué se lo revisas? No, no le reviso porque... ¿Por qué tiene confianza? Andrea, este... Tenemos confianza. Por ejemplo, mi celular yo no puedo esconder y no tiene clave mi celular. Bueno, pero cuando uno tiene confianza, escúchame, cuando uno tiene confianza teniendo la clave, no lo revisa. Ajá. Es tóxica, pues. No. ¿Tienes la atención? ¿Soy tóxica? ¿Es tóxica? ¿Te está preguntando? No. Yo quiero que tú me digas la verdad. Si tú estás aquí y tú nos has buscado, primero es para saber si realmente tú eres el papá del adolescente de 16 años, ¿cierto? Sí. Y yo te voy a pedir un favor. Quiero saber si tú en algún momento le has pedido a Jacqueline regresar a su lado. Volver con ella. La verdad, Andrea, yo no... No le has pedido. No le he pedido. Le he pedido una vez cuando tenía un hijo. No, yo te estoy hablando ya estando con Che. No, no, no. Todo era hablar duría, nada más hablábamos. Ahora, dime algo. Mentiroso. ¿Tú la amas todavía? ¿Tú sientes que ella es el gran amor? ¿Tú sientes que Jacqueline es el gran amor de tu vida? Ha sido. Pero... ¿Hasta cuándo? Hasta febrero. Mira lo que te voy a preguntar, pero respóndeme bien. Hasta febrero. ¿A quién has amado más? ¿Has amado, amas más a Chela? Perdón que te dé esta pregunta, pero quiero saber. ¿A Chela o Jacqueline? A ella. ¿A quién has amado tú más? ¿O quién es el gran amor de tu vida? ¿Chela o Jacqueline? El amor de mi vida ha sido siempre, ella ha sido. Porque yo tuve en mi hijo una ilusión. La ilusión es lo que me ha llegado hasta el último. ¿Obsesión? No, amor. Porque el que ama no lastima. Porque el que ama en la vida va a hacer las cosas que tú has hecho. Ya, para un ratito que quiero, quiero tratar de entender bien esta situación. Porque si yo estuviese en tu lugar, Chela, perdóname, lo que pasa es que a veces es necesario que alguien te abra los ojos, aunque sea de la manera más cruda. Porque creo que ninguna mujer merece ser el plato de segunda mesa. Ninguna mujer. Claro. Ninguna mujer merece ser la suplente, digamos. A ver, lo que acaba de decir él a mí como mujer, y te lo digo de verdad con todo el respeto que te tengo por haber venido aquí al programa, además, y porque eres mujer como yo, me da mucha pena, ¿sabes por qué? Porque él te está diciendo en tu cara que el gran amor de su vida es la ex. Cuando deberías ser tú. Un ratito, no intervengas, por favor. Cuando deberías ser tú, porque tú estás a su lado. Podría decir, la quise, la amé, pero ahora el amor de mi vida es Chela. ¿Tú qué sientes en este momento? Un poco incómoda, sí, triste, pero hasta la fecha yo no he encontrado ningún mensaje comprometedor, o que él le ha dicho, tú eres amor de mi vida, o le ha escribido algo a ella, eso hasta la fecha no. No, no, no. Ahorita, ahorita acaba de escuchar, ahorita cuando usted, Andrea, la he hecho la pregunta, ahí recién me sorprende que él diga que ella es su amor de su vida. Claro. Ajá, como ahorita sí me siento incómoda, me siento mal. ¿Le quieres preguntar? Ajá, tengo sentimientos y yo también. Escucha a la mujer que te está acompañando, escúchale a ella, mírala a ella. Le digas lo que tú quieras. Sí, pero yo también la quiero, Andrea. La quiero así. Uno que le da la oportunidad y la sigue embarrando. Él no sabe ni amar, ni él mismo se ama, porque si se amaría, uno tiene que empezar a amar uno para poder amar. Él no sabe amar a nadie, porque las cosas, y tú lo sabes bien, señora, porque las cosas que él me ha hecho a mí, que él me ha hecho, sabes que te lo está haciendo a ti, sabes que te lo está haciendo. Y tú sabes bien claro a dónde vas a llegar con él. ¿Qué sabes de mí? ¿Qué sé? Yo de ti no sé nada. ¿Qué sabe de mí? ¿Qué él me hace? Mira, estamos hablando de él. Usted ahorita está diciendo que sabe. No está en deudas, no para con sus mentiras, no para con engaños, no duerme fuera de tu casa. ¿Tú cómo sabes? Todo lo que él está diciendo es cierto. Él sabe, porque cada vez que viene dice, yo no tengo casa, yo vivo en mi carro. Mira, yo ni siquiera me duermo con esa mujer. Mira, acá está mi cama, acá está mi colcha, a mis hijos, está haciéndole ver en carro una frazada. Mira, anda pregunta, ¿dónde duerme él? Andrea, eso sí, eso sí es verdad. ¿Eso sí es verdad? Sí, lo que yo, lo que ella está diciendo, sí, yo dormí en la calle, porque yo trabajo. ¿Eso es cierto? Yo trabajo en la noche. No, pues, está diciendo que prácticamente no tienes hogar, pues, que no vives al lado de Chela. Andrea, ella sabe, ella sabe, porque yo trabajo así con mi carro, a veces me siento cansada y me echa a dormir con mi frazadita por ahí, ella sabe. Ustedes viven a 15 minutos, además. Sí, sí, porque ella, eso lo digo a Tuela y sabe lo que yo... ¿Tú tienes una buena relación con él? Sí. ¿Una relación bonita? Sí. ¿Y por qué tú le dices todo esto a tu ex? Diciéndole que ella es una persona tóxica, diciéndole que no tienes una relación buena con ella. ¿Tú le has dicho todo eso? Claro, sí, yo le di porque conversábamos, tenías vínculos así como padres. ¿Estás escuchando? ¿Tú estás escuchando todo lo mismo que yo estoy escuchando? Tú estás diciendo que todo lo que dice Jacqueline es verdad. Tú estás confirmando que tú le hablas mal a Jacqueline de Tocco, al pareja. Y eso no se hace. Pero Andrea, nosotros teníamos un poco... Él es cobarde, obsesionado. ¿Un poco de qué? Un poco teníamos así problemas. ¿Y por qué le cuentas a tu ex los problemas que tienes con Tocco, al pareja? ¿Tú crees que a ella le va a gustar? ¿Estás escuchando lo que él está diciendo? Sí. Toda la información que ella tiene, la información que él le da. Sí, me sorprende. Pero dile algo a él. Escúchala. Andrea, como le vuelvo a decir, eso era como que conversábamos como padres. Ella me preguntaba, me decía... Dime un segundo que ha llegado el resultado del examen del ADN. De verdad que... Gracias, Jeff. Aquí tengo el ADN, el resultado del examen del hijo de 16 años, que me da pena porque creo que ninguna mujer merece algo así. Tu pareja no merece nada de lo que está pasando. Tú no tienes por qué contarle a tu ex toda la información o los problemas que tiene. Gracias. Gracias. Mi hijo le encontró un mensaje, me dice, mamá, le dice, mamá, ¿alguna vez mi papá te ha dicho amor o te ha puesto algún apodo? Que ingresa Julia, la mamá de Jacqueline, me dicen que quiere entrar y que está bastante y que está pasando. Gracias. Yo tenía que pagar. ¿Te recuerdas o no? Dime. La junta que tú agarraste... La junta que agarraste de Karina González. Proven para el segundo. ¿Qué es eso? La junta que puedaеть y de la Junta que pueda haber, queingo a la Junta. ¿Y la gente puede generar el hijo de 16 años? ¿Nos Todos los años con Sus texturas? ¿Arran, Jesús? perfektino ¡Pero! Reink, Carlos Martínez, La junta que teea y ver, que gone desde el trinco mundial. ¿E社 route también enей,778, 散.... ¿Se acuerdan en el no? Para estar fuera alguien en el fondo Save a la Junta que sea muy económica. Gracias. Gracias. ¿Cómo le hacía la maniobra de entrar a la casa, abrir las puertas? ¿Cómo hablas, cómo hablas, señora? Eusebio, eso es mentira, mentira, mentira. La señora de la 50, de la avenida Metropolitana 125, ¿sabes, te consta que también de mi cuarto y donde yo estaba viviendo? Rompiste la chapa. ¿Rompiste la chapa? Rompiste la chapa. Mentira, rompiste. ¿Por qué hablas una cosa muy nueva? ¿Y qué ropa se llevaba? Acaso ya tiene pruebas que yo le he robado su plata. Plata, zapato, ¿qué más? Plata y zapato. ¿El balón de gas también, pues? ¿El balón de gas también te llevaste? ¿Dónde deja de emprender el balón de gas de mamá? ¿Ah, el balón de gas? Claro, el balón de gas. ¿De dónde has recuperado? Esa es mentira, Andrea, mucha que... De la... De mi abuela. No, sé, pero tu suegra no te ve nada bien, ¿ah? Oye, bien mentira, ¿o qué te acuerdas que te has robado su balón de gas de mi abuela? A ver, ¿te acuerdas? De acuerdo contigo. Ahí está la hermana, un ratito. ¿Por qué le acusa a mi hermano usted de mentir? Está a Irene, la hermana de Larito. La que ha venido a ignorar y le saca a su hermano. Lito, señora, necesito que se cae. ¿Qué momento le ha robado a mi hermano? Quiero que me den muestra la vida. Oye, quiero escucharlas a las dos. Señora, pula el aire. Señora, tú sabes. La señora que ha venido de manera de mi hermano. Una por una. Sabiendo y conociendo que vivimos al lado y cómo se manifiesta. Yo le voy a pedir a las dos que una hable y la otra escuche. ¿Por qué has entrado tan molesta? Ella ha entrado molesta porque he escuchado a la señora que le está acusando a mi hermano que le ha robado. ¿Tu ex vecina? Sí, mi vecina de lado. Siempre hemos vivido al lado, pero nunca nos hemos llevado bien por ex motivos y ella sabe el motivo. ¿Tú has escuchado lo que ella está diciendo, que tu hermano sustrajo algunos zapatos, ropa, porque era el vecino y podía entrar? Así dice ella. Sí, he escuchado yo. ¿Cuánto es que le robó? Explícale a ella. ¿Qué motivo? A ver, dime. ¿Y balón de más? Mira, yo te voy a decirte, señora, con todo el respeto que se te va a decir. Señora somos. Yo también soy señora. No, yo no tengo que no. Mira, tú sabes y te consta a ti que yo he venido a tu casa arriba en el terreno que era de ya aquí. Te dije, mira, ahí te lo traigo a tu hermano. ¿Por qué? Sí, porque yo ya no aguanto de pagar sus deudas. Yo ya no aguanto de poner su punta. Yo no aguanto por estas cosas. Señora, si me vas a hablar de eso. Pero primero escúchame. ¿Quieres que le diga su verdad de todo lo que ha hecho con mi hermano? Yo no quiero llegar a ese punto, señora. Primero escúchame. Cosas personas así de agravado. Primero escúchame, Irene. Primero escúchame. Mira, lo que yo... La verdad, yo no tengo nada que ver contigo. Lo que yo simplemente le voy a decir al señor cinco cosas. A ver, una. Uno, que el señor, de una y otra manera, se lo ha robado a mi hija. También se robó a tu hija, ¿no? Se robó. ¿Sabes por qué te voy a decirte? Cuando ella estaba estudiando en la universidad, ella salió... Pero ella era grande, Julia. Claro, escúchame. Ella salió a la universidad, a la universidad, le trajo acá a Manchay. A Manchay, ya. Desde ahí comenzaron su romance. Ese es el número uno. Que tú nunca estuviste de acuerdo. Nunca. Quiero escuchar. Por favor, déjame hablar, señora. Mira, Andrea. Un ratito. Quiero escuchar a Julia. Sigue, Julia. Sigue, Julia. Mira, señora. Tú nunca estuviste de acuerdo. Este, mire, este, claro. Nunca he estado de acuerdo. Yo sí. Dime algo, Julia. Las mamás, yo siempre digo esto, ¿no? Porque hay muchas mamás que nos están viendo en este momento. Las mamás tenemos este sexto sentido. Cuando no nos tinca, cuando alguien no nos gusta, decimos, no, este no es para mi hija. ¿Qué era lo que a ti no te gustaba? Correcto. No me gustaba, ¿sabes qué cosa? De lo que él es un mentiroso. De lo que él estaba siempre pendiente de lo que yo trabajo. ¿De tu dinero? De mi dinero. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Por qué? Porque ella me hizo comprar una moto amarillo, un motocar, que todo el vecino sabe. Un motocar amarillo que yo he comprado y eso sabes tú, Larito. Tú lo sabes. Ya, que eso la sé. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro indicio para que tú sientas que él estaba con tu hija por tus bienes? ¿Sabes por qué? Porque no trabajaba. La plata que le daba ella desaparecía. A la universidad iba, le daba el dinero, no pagaba la universidad. ¿Se gastaba la plata que tú le dabas de la universidad con él? Claro. ¿Tú hiciste algo así? Sí, sino lo que te está explicando mi mamá es que ella me mandaba para yo pagar la universidad y como él era irresponsable de no dar a mis hijos, yo agarraba la plata que era para la universidad. Ya, pues es lo mismo, al final cubrías, digamos, lo que él tenía que darte, al final tú lo pagabas y no le decías a tu mamá eso. Entonces tu mamá creía que ella te estaba pagando la universidad para que tú seas una profesional. Claro, ¿qué más? Ya, yo le di una oportunidad cuando mi nietecita nació con un lunarcito rojito, cuando estamos en Velasco, le dejé mis dos tiendas, la tienda de lo que está, ahí están las niñas de testigo, uno que está adentro en el intermedio. ¿Para que la trabajara? Claro, para que él trabajara. ¿Y la trabajó? No, todo se hizo a deuda. Escúchame, Julia, ¿por qué tú, claro, desde que él entró aquí al programa, nosotros le hemos dicho, Eusebio, ¿tú por qué le decías, siento que tú, al decirle a Larito, le tenías cariño? Sí, sí, ¿sabes por qué? Ah, sí le tuviste cariño, ¿como un hijo? Sí, ¿sabes por qué le digo? Porque yo nunca tuve hijo varón, por todo eso yo... Hasta a mi padre me lo ha decepcionado. Yo di, como se dice, no, le dejamos ese negocio, esta tienda... Entonces sí lo quisiste. Al final de la 14 de septiembre. Julia, ¿tú le decías hijo y él te decía mamá? Sí, me decía mamá, me decía mamá. Sí, yo le decía mamá, ¿eh? Sí, hasta último me decía. Hasta último le decía. Sí. Porque ya no nos vemos en buen tiempo, ya. Sí, me decía. Yo sí le estoy mirando a ver. Entonces, este, a Ganrael yo le dejo ese negocio, cuando está de ahí, a Ganrael yo le dije, pues mira, Eusebio, tú sabes manejar este carro, le digo. Entonces, ¿por qué tú no te asimilas a la escuela técnica? Entonces tú querías, tú le decías a él lo que tenía que estudiar, lo trataba de encaminar como una madre. Exacto. Ya, pero Julia, y si ya me dices que te había robado el balón de gas, entonces, ¿tú por qué querías mantenerlo ahí, al lado de tu hija? Porque, este, Andrea, de verdad. Mi mamá nunca ha querido. Un ratito de aquí. ¿Sabe por qué, Andrea? Porque yo quería que mis nietos crezcan con un corazón sano, limpio, con un corazón no de heridas, ni de resentimiento. Para que mis nietos vean que él es un buen padre, un buen padre. ¿Tú has vivido algo así en tu vida? Sí, mis padres me dieron amor, cariño y yo compartí eso. Y tú querías que tus hijos, que tus nietos tuviesen lo mismo. Ya, ahora, me imagino que tú debes estar dolida por el hecho de que, además, venga Larito, como tú le decías, lo tratabas como un hijo y esté dudando de tu nieto mayor de 16 años. Entiendo, además, que Aidee quiere decir algo. Andrea, mira, yo, mi motivo de estar acá es, mira, yo en sí, hace años, escuché que mi sobrino, este, que no era su hijo, de mi hermano. Yo escuché a los vecinos, pero yo no lo quería creer nada, lo dejé pasar. ¿Tú dudas de la paternidad de tu sobrino, el hijo de tu hermano? Estamos hablando del de 16 años. ¿Por qué? Mi sobrino, este, fue a Huánico y a mi familia le dijo que, hijo, has venido a visitarme. Dijo, sí, mamá, este, vino a visitarte por motivo que venía a hacer los papeles, quiero cambiarme de apellido. Entonces, mi familia dudó, dice, no sé qué, ¿por qué estás diciendo eso, Franco? Este, ¿cómo vas a decir esto, no? Y también escuchamos ahí una persona, Brando, tal, que decía, supuestamente, que el hijo que tiene, que es mi sobrino. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién es de Brando? Los vecinos. Los vecinos están hablando. ¿Quién está nombrando un tal Brando? Nombre, completo, apellido. ¿Un tal Brando? Pero yo no sé quién es, pero ya, te ha dicho a ti. Ajá, pero yo no sabía. ¿Quién es Brando? A mí me lo han dicho. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién vecinos? ¿Quién vecinos? ¿Con nombre? ¿Quién vecinos? ¿Me vas a demostrar? ¿Me vas a probar? ¿Quién Brando? ¿En tu conciencia, Brando? ¿En tu conciencia, Yaki? Pobre cada uno tiene que ser la ofensa, tu conciencia. ¡A tu conciencia! ¡A tu conciencia! ¡A tu conciencia! ¡A tu conciencia! Nacía el día lunes. De verdad, miren el inicio de semana. ¿No puede comportarse bien, tranquilamente? ¿Por qué gritar? No es necesario. Aquí estamos para saber la verdad, pero no es necesario gritar todo el tiempo. Aide, Jacqueline, ¿los ojos se te han encendido? Pero es tu hijo. Cuando no, cuando has escuchado la palabra Brando. No, yo entiendo, ¿ah? Cuando tocan a un... A ver, yo ahí sí te entiendo. Yo cuando tocan a un hijo, yo también soy mamá. Andrea, un ratito, no hablen todos al mismo tiempo. Por favor. Hoy he arrancado de la semana, pero no sé, con una paciencia. Yo me sorprendo, de verdad. Respire, por favor, respire. Respiremos todos. Todos respiremos. Un poco de paz. Quiero saber algo. ¿Tú sabes quién es el tal Brando? ¿Brando me existe? Está mal informado. ¿Por qué? Porque hay, este... Había un grupo, un, este, un... Si no miento, era una seguridad. Que se llamaba, o sea, la seguridad era llamada Brando. ¿Qué seguridad? Una seguridad ahí en Huánuco. Ah, un hombre que trabaja en... No, no, no. Si no era un... Es como que acá se llama ATV. Ya, y así, y así era. Perdón. Y así era. El local era Brando. El, o sea, es como que yo pongo mi empresa Dream Nature. Ya. Entonces, todos los que trabajan son Dream Nature. Nos llamamos así, ¿no? Y la empresa de seguridad se llamaba Brando. Pero no tiene sentido. Entonces, yo tenía amigos ahí y ellos se estaban prensando. Entonces, tú decías, ay, mis amigos, un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Tienes que tener seguridad. ¡Dios, santo! ¿Por qué gritar? No es necesario. Aquí estamos para saber la verdad, pero no es necesario gritar todo el tiempo. Aidee. Jacqueline, los ojos se te han encendido... Pero es tu hijo. Cuando no, cuando has escuchado la palabra Brando. No, yo entiendo, ¿ah? Cuando tocan a un... A ver, yo ahí sí te entiendo. Yo cuando tocan a un hijo, yo también soy mamá. Por mi hija te he dejado. Andrea. Un ratito, no hablen todos al mismo tiempo. Por favor. Hoy he arrancado de la semana, pero no sé, con una paciencia. Yo me sorprendo, de verdad. Respire, por favor, respire. Respiremos todos. Todos respiremos. Un poco de paz. A ver, por favor. Quiero saber algo. ¿Tú sabes quién es el tal Brando? ¿Brando me existe? Estoy mal informado. ¿Por qué? Porque hay, este... Había un grupo, un, este, un... Si no miento, era una seguridad que se llamaba... O sea, la seguridad era llamada Brando. ¿Qué seguridad? Una seguridad ahí en Huánuco. Ah, un hombre que trabajaba... No, no, no. Si no era un... Es como que acá se llama ATV. Ya, y así... Y así era... Perdón. Y así era... El local era Brando. Es como que yo pongo mi empresa Dream Natur. ¿Ya? Entonces, todos los que trabajan son Dream Natur. Nos llamamos así, ¿no? Y la empresa de seguridad se llamaba Brando. No tiene sentido. Entonces, yo tenía amigos ahí y esos estarán prensando. Entonces, tú decías... Ay, mis amigos, un ratito, por favor. Por eso yo no le he hecho eso. Ah, pues, tienes que tener seguridad. Dios santo. Por eso. Por favor. Mujer, te comportas así. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué eres? ¿Qué eres? No sé, la dejo acá. Porque soy mujer. No, la dejo, por favor. Porque soy mujer. Para acá. A ver. Lo que estoy entendiendo, entonces, es que la empresa de seguridad se llamaba Brando. Y tú tenías amigos en la empresa de seguridad Brando. Y seguramente tú decías, mis amigos de la empresa Brando. ¿Algo así? Sí. Pero qué... Perdón. Perdón que me ría. Pero a ver, es lo que ella está diciendo. Ahora entiendo por qué reaccionaste con tanta furia. A ver. Ahora sí les pido que tengamos respeto, porque aquí viene la parte más importante y relevante de la historia y por la que estamos haciendo el programa. Hay un adolescente de 16 años. Yo tengo aquí el resultado del examen de ADN. Te quiero preguntar, Jacqueline, si es que tú estás completamente segura de que Eusebio o Larito, como le decía tu mamá, es el papá de tu hijo. Cien por ciento. Y él lo sabe. Él lo sabe. Ok. ¿Tú lo sabes? Por la duda que estoy acá, Andrea. No lo sabe, entonces. Si estás dudando, cuando hay una duda, uno no está completamente convencido. Andrea, una... Julia, ¿tú por casualidad dudas de tu hija? Este, no dudo de mi hija, porque yo sé qué tipo de hijos tengo. Yo, doy gracias, ¿no? Que mis hijos siempre, claro. Claro, sí te entiendo. A mí no me pueden mentir mis hijos, y sé, y sabe el señor. Lo único que yo le voy a decir a la señora, que esto no va a quedar aquí, porque tú me vas a nombrar nombres y apellidos, que el vecino, que el Julano, porque muchos se acostumbran a señalar. Yo lo que sí quiero... Andrea, un ratito. Dime, dime, Julia. Lo que yo quiero, o sea, que ellos, como se dice, piensen antes de poner, como se dice, no, o acusar aquí a un adolescente, claro. Ok. Porque ahorita, mi nieto no está bien. Yo sé. Y ahorita, como se dice... Julia, vayamos, vayamos, ¿sabes qué? Yo creo que podríamos aquí demorarnos horas y horas y horas, porque cada uno tiene una versión distinta de la historia, ¿no? Algunos con razón, seguramente ustedes en sus casas estarán diciendo, yo le creo a Julia, yo le creo a Idé, yo le creo a Chela, yo le creo a Jacqueline, yo le creo a Eusebio. Me imagino, porque al final todos pensamos de manera diferente. Sin embargo, en lo que todos estamos de acuerdo es que hay un adolescente de 16 años que conoce de cerca la historia, porque él está viviendo, que sé, porque el equipo de investigación me lo ha dicho, está resentido, porque más allá de la duda, él siente que su papá no ha tenido el vínculo, ¿no? Todos los hijos queremos que nuestros papás no solamente paguen una pensión de alimentos, sino que tengan una relación bonita, una relación de amor, de confianza, de protección, etcétera. Y él no siente que su papá realmente lo quiere. Y ahora sí les voy a pedir que por favor tratemos de guardar silencio, porque aquí está el resultado. Les quiero pedir que cuando yo lea, Julia, ¿estás bien? Solamente decirle gracias por haberle negado a mi nieto. No digas eso, no digas eso. Ya, vamos a calmarnos, ¿ya? Es porque mi nieto no necesita de ellos. No, escúchame, no, Julia, tú sabes muy bien, si tú has crecido con tu padre y con tu madre, tú sabes que todos los hijos necesitamos, escúchame, dame un minuto, yo entiendo que tú estés sintiendo mucho dolor porque sé que amas profundamente a tu nieto, pero tú sabes muy bien que todos los hijos necesitamos a nuestro papá y a nuestra mamá. Lamentablemente a veces suceden estas cosas y los hombres y las mujeres también se equivocan en el camino y no saben valorar. ¿Y hace 6 años? No, claro. ¿Claro? 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 No, 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 yo no te estoy diciendo, yo no estoy hablándote peyorativamente o no estoy quitándole la importancia. Al final, tu nieto tiene la suerte de tenerlos a ustedes, eso es lo más importante. Pero yo creo que nunca es tarde para volver a comenzar. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Cuántas abuelas aman a sus nietos más o como si fueran sus hijos, no? ¿Cuántas de ustedes seguramente se hacen cargo de sus nietos? Los aman como si fueran sus propios hijos. Los atienden, los cuidan, de verdad que suerte para muchos nietos tener a una abuela. En su casa. Sobre todo cuando los papás salen a trabajar. Ahora sí, voy a leer los resultados. Por favor, que el señor de seguridad esté atento. Que Juliana, la señora de seguridad que nos acompaña, también esté atenta. Y Rosalena, también la paramédico. Que estén atentos a cualquier situación que pueda pasar. Les voy a pedir a todas las personas que están aquí, que por favor, guarden silencio. Ningún tipo de insulto, ningún tipo de agresión, nada de nada. Lo único que tenemos que pensar ahorita es en el adolescente de 16 años. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, Andrés. ¿Están de acuerdo ustedes? Perfecto, voy a confiar en ustedes para que nadie intervenga. ¿Están de acuerdo ustedes? Eusebio, el 28 de mayo, ¿no? El 28 de mayo fue detenido. Por eso les digo, a los padres morosos, esos que tienen devengados, que no pasan la presión de alimento, pásenla, porque si no, llega la policía judicial y de inmediato los lleva al penal. En este caso, él estuvo seis días detenido en la comisaría. Y si no hubiese pagado los 5 mil soles que ya debía, él no hubiese estado ahorita, ahorita estaría en el penal de Lurigancho siendo visitado por su pareja y por su hermana. Ojo, ojo. No es broma. Ahora sí, voy a leer los resultados. Lo que determina Laboratorio Violinx es lo siguiente. Ingresa en la silla de ruedas, por favor. Jacqueline, ¿tienes alguna duda de que Eusebio sea el papá de tu hijo de 16 años? No, Andrea. ¿Ninguna duda? Ninguna. ¿Qué sientes por el adolescente de 16 años? Cariño. ¿Amor? Vamos a verla. Hay una imagen entre ustedes, por favor. Bien, Andrea. A veces yo me quedo pensando en que cuántas veces los papás nos equivocamos. Y muchos de ustedes seguramente dirán, ¿cómo es posible que venga un hombre a dudar de su hijo? 16 años, toda una vida, ha estado preso por no pasar una presión de alimentos. Y seguramente la sensación que él debe tener es entre culpa y dolor también, ¿no? Porque dudar de 16 años no debe ser fácil. Y por otro lado hay una mujer, llamada Jacqueline que asegura, y una abuela que dicen, no, aquí toda la vida él ha sido un tremendo cínico mantenido y un tipo que viene aquí a dudar. Un hijo que claramente es suyo y Jacqueline dice, hoy se lo voy a demostrar. Pero la vida a veces nos da cada sorpresa que yo no puedo creer. Abro el sobre y leo y digo, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí hay una verdad que va a cambiar la vida de las personas. Esto es muchísimo más que un resultado de ADN, muchísimo más. Y de verdad, muchas veces lo lamento. Y me sorprendo igual que ustedes. Voy a leer el resultado. Lo que determina el laboratorio Violinx después de 16 años es lo siguiente. Eusebio Reina Rivera. No es el padre. No es. No celebres. No celebres. No celebres. No celebres, ¿ya? Y no te rías mucho. No, no celebres. No es para celebrar. No seas mala, eres mamá. Eres mamá. No celebres. Sí. No es para celebrar. Es para tener pena, dolor. Porque aquí hay un adolescente de 16 años. Y como mamás y como tías... No podemos celebrar algo así. ¿Quién es el papá de tu hijo? Yo lamento mucho. De verdad, que yo te creí. No, 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 no. Yo te creí. Él debe de saber porque él, el día que yo he estado, él la niña drogado. No, no, ya empezamos con toda esta historia que de verdad yo no te la voy a creer. Desde que tú has estado aquí en el programa, has hablado con absoluta convicción y seguridad. Una mujer completamente segura, hasta te vea empoderada, te veía como una mujer fuerte, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo han visto? Diciendo claramente que él es el padre de tu hijo. Y de repente, cuando ya te das cuenta que la verdad se descubre porque está aquí, ya cambia de opinión. Ahora resulta que él te puede haber dado alguna medicina para dormirte, etcétera, etcétera. Y esa historia no te la voy a creer porque si no me hubieses dicho eso desde que llegaste. Y tú, desde que has llegado, a mí no me has hablado nada de eso. Así que yo lo lamento, pero no te voy a creer. Me da mucha pena, Julia. Me da mucha pena por ti. Pero a mí me da alegría porque de verdad, como se dice, no, no... No te alegres tampoco. No, no te alegres porque estamos hablando de tu nieto. Y estamos hablando además, porque tú has hablado de dignidad, de la dignidad de tu hija, que nos ha mentido. Entonces, no es para alegrarse porque yo estaría avergonzada si fuese mi hija. No, no lo quiero a usted, André. Ah, mentírate, estás en todo tu derecho, lo lamento mucho. Lo lamento mucho por Julia. Pero aquí no hay nada que celebrar, no hay nada que festejar, por ningún lado. Y lo que lamento es que ni siquiera se pongan a pensar en lo que debe sentir un muchacho de 16 años que ha creído toda su vida en su mamá. Que le ha mentido, porque le has mentido. Y también creyó que él era su padre y toda su vida ha pensado que el que era su padre resulta que nunca lo amó, que seguramente también lo ha sentido. Entonces, no hay nada que celebrar aquí. Lo que sí hay es, seguramente, ganas de justicia, lo puedo entender. Y por tu lado, debes decirnos quién es el papá o debes decírselo al conciliador o a quien tú quieras. Pero no puedes mantener una mentira. ¿Cómo estás? A ver. Parte de lo que ustedes seguramente están pensando... Buenas noches, conciliador. Muy buenas noches. Disculpe que no lo haya saludado así como normalmente lo hago, pero es que estoy en shock. Como ustedes, ¿ah? Lo primero que uno dice es, ¿por qué un hombre va preso? Eso no es justo. Él ha estado preso. Definitivamente, porque hemos faltado a la verdad y hemos inducido error a un juez, al fijar un reconocimiento que no era el adecuado. En este caso, lo que corresponderá ser, vía judicial, es que se lleve a cabo la nulidad de ese reconocimiento, que va a estar a cargo del estudio jurídico del doctor Roberto Miranda. Y en lo que nosotros vamos a poder ayudar con la venia de la señora el día de hoy, es poner en orden ese pago de vengados que no tendría que haber realizado y retrotraer las cosas hasta el estado que se pueda. Ya pagué uno. Así es. Ante la ley, tiene que ser devuelto todos esos fondos. Bueno, hay dos hijos. Así es. Puede ser por la menor. Así es. ¿Quieres decirle algo al gran amor de tu vida? ¿A la que eres el gran amor de tu vida? ¿Ya? ¿Cuál fue? No tengo nada más para ver, Andrea. Listeramente, me duele, pero no tengo nada más para ver. Él siempre la quería a sus hijos. Lo último, recién hemos empezado a dudar y por esa amistad con Andrea. Andrea, si tú lo dispones con tu avenia, quisiéramos un apoyo psicológico para ese niño. Por supuesto. Dado que va a tener un desorden y una distorsión ahora en lo concerniente a su identidad familiar. La doctora Marisol Pinedo va a poder, si es que la madre lo permite, va a poder darle una asesoría psicológica, una ayuda psicológica, perdón, que claramente la va a necesitar. Y por otro lado, ¿tú sabes quién es el papá? Es Andrea, porque, o sea, yo he estado con él. No te voy a seguir preguntando más, porque, perdóname que te lo diga, pero todo lo que tú me digas en este instante, yo ya no te lo voy a creer. Entonces, por las puras me vas a contar una historia. Lo que sí quisiera es que pienses en tu hijo. Habla con el conciliador José André Chumán y que a través del doctor Roberto Miranda te ayuden, porque tu hijo necesita un papá, el verdadero papá. Eso solamente lo sabes tú. Yo no lo puedo saber. Gracias, Aidee, por haber venido. Gracias también a ti. Gracias. Gracias, Eusebio. Gracias, Jacqueline. Gracias, conciliador. José André Chumán, estoy en shock. Qué manera de arrancar el día lunes, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Me imaginé todo el tiempo que Jacqueline estaba diciendo la verdad y que Eusebio, que miren cómo se lo lleva, se lo están llevando con la paramédico, porque de verdad que no puedo creer. Lo que él debe estar sintiendo o lo que debe estar sintiendo. No, qué increíble la historia. Pero esas son las historias de la vida real. Así arrancamos la semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias.